La historia que protagoniza al alcalde de un municipio de Caquetá es insólita. Las disidencias de las FARC lo conminaron a pagar por los servicios que ese grupo criminal dice que le prestó durante su periodo. Como si gobernar desde el exilio e inaugurar obras a control remoto no fuera suficiente. Luego de las amenazas por parte del Estado Mayor Central de las FARC que lo obligaron a salir de su municipio, Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá, afronta un nuevo drama. Ha sido citado para el 10 de noviembre por parte de las disidencias de Iván Mordisco para que aporte un recurso por los años de gobierno a este grupo al margen de la ley. Asegura que por increíble que parezca no es la primera vez. En 2019 este grupo ilegal le exigió mil millones de pesos para permitirle hacer campaña y una vez ganó la alcaldía la solicitud fue de 300 millones de pesos a cambio de permitirle ingresar a su propio despacho. Por eso dice que su respuesta es la misma. No voy a asistir y pues es una situación que ya la pusimos en consideración en un consejo de seguridad con la fuerza pública. En Colombia la extorsión durante este año se incrementó un 77 por ciento y mientras el país no sale de su asombro con imágenes como estas de las disidencias inaugurando obras. Más que un pueblo pavimentado. En Cartagena del Chairá se evalúa si existen garantías de seguridad para culminar las que están andando. De lo contrario quedarán abandonadas pues según Edilberto Molina las disidencias le están cobrando vacuna a los contratistas. Han recibido pues varias citaciones, intimidaciones, personas que llegan a tomarles fotos en sus espacios de trabajo donde adelantan obras. Y mientras la institucionalidad parece suplantada, las disidencias han tenido un crecimiento exponencial. Actualmente hacen presencia en 166 municipios de 22 departamentos del país.